Ahora queremos compartir con ustedes la información sobre otra filtración de menor escala, pero de gran interés para el debate nacional sobre la transparencia pública. Se trata de 1.207 documentos en poder de confidencial sobre la empresa binacional Alba de Nicaragua S.A. Albaniza, propiedad de PDVSA de Venezuela y Petronik de Nicaragua, que se maneja como un negocio privado sin ninguna clase de rendición de cuentas. Esta publicación, que confidencial titula La alcancía de Albaniza, documenta la danza millonaria de los petrodólares venezolanos, según se registra en 207 carpetas con numerosos planes de negocios de proyectos, estados de resultados de empresas, informes, estudios financieros, esquemas de organización contable, tablas salariales y minutas de reuniones con representantes de empresas extranjeras que cubren desde 2008 hasta el 2014. El análisis de estos 1.207 documentos, elaborados por la Gerencia de Contabilidad y la Dirección de Proyectos de Albaniza, confirma la forma discrecional con que continúan manejándose más de 3.500 millones de dólares originado en la anómala privatización de la cooperación petrolera venezolana. Los documentos, cuya veracidad fue confirmada por exfuncionarios de Albaniza y expertos en temas de negocios, revelan el crecimiento exponencial que tuvo el negocio de esta empresa mixta, al menos mientras duró el auge de los precios del petróleo, pero no ofrecen evidencia de la racionalidad o rentabilidad de dichas inversiones. La información disponible sobre las actividades de una lista de empresas, aún parcial pero actualizada hasta el 2014, no registra resultados sobre los montos de las utilidades generadas por Albaniza y tampoco indica los pagos efectuados en concepto de impuestos sobre la renta. Pero los documentos presentados en distintos formatos reflejan la prisa que tenían los administradores locales de la empresa, encabezados por su vicepresidente, el ingeniero Francisco López, por empezar a generar ganancias, pero no ofrecen reportes de rendición de cuentas a sus accionistas venezolanos sobre sus resultados. El reportaje de Confidencial presenta información actualizada sobre las operaciones de Alba Caruna, Alba Liniza, Alba Depósitos, Alba Generación, El Supremo Sueño de Bolívar, Alba Equipos, Alba Forestal, Alba Puertos, Alba Riegos y Alba Transporte, sobre las cuales Petronik y la Contraloría nunca han presentado un reporte exhaustivo. En el caso de Alba Liniza, que actúa como un monopolio privado de facto para exportar a Venezuela, los informes revelan que las exportaciones pasaron de 25.3 millones de dólares en 2008 a 717.9 millones en 2012, hasta alcanzar un acumulado de más de 1.400 millones de dólares. Pero también se puede constatar que con la caída del precio del petróleo, empezaron a bajar las exportaciones a Venezuela en 2015 y se desplomaron en el primer trimestre de este año, afectando a las grandes empresas exportadoras de carne, azúcar y productos lácteos. La segunda parte de esta serie de reportajes sobre la alcancía de Alba Niza revela que al existir una disponibilidad de recursos ilimitada, al menos hasta el 2014, la estrategia empresarial de este consorcio se manejaba como una pulpería en la que coexistían toda clase de proyectos de negocio al menudeo, pero sin ninguna racionalidad económica o lógica inversionista. La cartera de proyectos incluye asuntos tan disímiles como una línea aérea, el cultivo de gusanos de seda, la siembra de algodón según los estándares y el clima de Perú, un matadero industrial, una empresa de telecomunicaciones con proyección regional, la crianza de cerdos en cofradía, un hotel con fines turísticos promovido por Edén Pastora, una imprenta, una aseguradora, un rentacar y el autódromo de Managua. En los 1.207 documentos en poder de confidencial se registran al menos 62 planes de negocios elaborados por la dirección de proyectos de Alba Niza, la mayoría de los cuales nunca llegó a materializarse. Entre 2011 y 2014, los desembolsos de Venezuela promediaron entre 400 y 500 millones de dólares anuales, hasta acumular más de 3.500 millones a inicios de 2016. De manera que la orientación que este consorcio de los nuevos ricos de Nicaragua orientó a sus técnicos y administradores era explorar todas las ideas de negocios posibles para gastar a manos llenas los petrodólares de Venezuela. Y bajo el mando del vicepresidente de Alba Niza, el ingeniero Francisco López, Alba Niza se convirtió en una incubadora de negocios a la entera disposición de la familia presidencial. La tercera parte de esta serie, cuya publicación empieza mañana en el diario digital confidencial.com.ni. Se refiere a la deuda que Nicaragua ha adquirido con Venezuela para alimentar esta alcancía millonaria con la que se financia esta pulpería de negocios privados. Resulta que en febrero de este año, el Fondo Monetario Internacional publicó en un pequeño pie de página de su informe sobre la economía nicaragüense que Venezuela ha orientado un cambio en las reglas del juego para redefinir quién manejará la cooperación con Nicaragua y las obligaciones que nuestro país tiene con Venezuela. El documento dice textualmente, a petición del gobierno de Venezuela, todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de una cooperativa financiera privada, Caruna, a una empresa de responsabilidad limitada nicaragüense, Albaniza, copropiedad de la empresa de distribución de petróleo estatal de Nicaragua, Petronik, 49%, y la empresa nacional del petróleo de Venezuela, PDVSA, 51%. Esto significa que la deuda resultante del esquema de cooperación petrolera, o sea, los pasivos, dejan de ser asumidos por Caruna y pasan a ser asumidos por Albaniza, pero también que los activos derivados de las inversiones en que se ha aplicado la cooperación petrolera pasan a control total de Albaniza. Algunos de esos activos incluyen el Banco Corporativo, el Canal 8 de Televisión, emisoras de radio, el Hotel Seminole, la red de gasolinera DNP, las plantas térmicas y eólicas generadoras de energía, la empresa distribuidora de energía de Norte y de Sur, finca ganaderas, empresas constructoras, albaliniza, el plantel de tanques de almacenamiento de combustible de la refinería que no fue, en fin, todo lo que ha sido financiado con el dinero de la cooperación petrolera para la creación del nuevo grupo económico que controla la familia presidencial. La diferencia clave es que mientras Caruna se presentaba como una entidad privada netamente nicaragüense. En el caso de Albaniza, el 51% le pertenece a la empresa estatal petróleo de Venezuela, PDVSA. ¿Significa esto que Venezuela está borrando la deuda de Nicaragua al asumirla ahora la misma PDVSA? ¿Acaso Venezuela está reclamando el control de las inversiones del grupo ALBA en Nicaragua, que hasta ahora han sido cedidas enteramente a su socio privado, el comandante Ortega? ¿O se trata solamente de otro mecanismo formal para consumar una nueva transferencia privada? Estas son preguntas que deberían empezar a debatirse en Nicaragua por las consecuencias que tiene en nuestro futuro inmediato la formación de estos nuevos capitales privados originado en la anómala privatización de la cooperación estatal venezolana. Y son preguntas también relevantes y pertinentes para la nueva Asamblea Nacional venezolana y la prensa independiente de ese país que están empezando a demandar una rendición de cuentas sobre el destino de los petrodólares en el exterior que nacieron de un proyecto de solidaridad y terminaron en manos de negocios privados. Para empezar, el Estado nicaragüense, Petronic, la Asamblea Nacional, el Banco Central, la Contraloría de la República, deberían rendir cuentas sobre todos los fondos venezolanos que ha recibido Nicaragua en un informe que explique no sólo los grandes agregados de cómo han sido utilizados, sino además el listado completo de todos los proyectos y las empresas privadas que han sido creadas con esos fondos. El pueblo nicaragüense tiene derecho a saber cómo se han usado esos fondos que forman parte de nuestro patrimonio nacional y en manos de quién han terminado. Nosotros, como medio de comunicación, no tenemos toda esa información, pero gracias a fuentes que se encuentran en el aparato estatal y partidario, técnicos, profesionales y cuadros del partido de gobierno que han depositado su confianza en el rigor profesional de nuestro trabajo periodístico y en el valor supremo de la transparencia, mañana les presentaremos en confidencial esta lista parcial de negocios y proyectos basada en los 1.207 documentos de los papeles de Albaniza.